Soy Asunción Lima, la gente de Palo de Flor. Estamos inconformes con este grupo de personas porque realmente ya son dos veces que lo hacen. Entonces, cada vez que queremos hacer nuestra priorización de obras, todas las agencias, pues vienen y nos suman a presidencia, pues, ¿no? Que busquen el momento adecuado para no perjudicar a nuestras agencias, ya que realmente estamos saliendo muy perjudicados debido a que el tiempo, pues, ya nos está ganando. Ya es tiempo de nuestra priorización de obras y, pues, este grupo no sé qué es lo que quieren, ¿no? Pero, pues, que busque la forma de que no salgan afectadas terceras personas. Pues nosotros venimos a eso, ¿no? A dar nuestra priorización de obras con nuestro presidente municipal y debido a esta manifestación de este grupo, pues no se puede llevar a cabo.